Yo soy la teniente gobernadora de Facalá, la señora Rosa Alfaro Alfaro. La inquietud que tenemos acá sobre la fortaleza de Facalá. Nuestra fortaleza, como ustedes podrán apreciar, está abandonada. Es una fortaleza que nosotros acá la cuidamos, la queremos demasiado, y lo que nos hace falta es apoyo por las autoridades. Yo le pido de todo corazón, yo y a nombre de toda la comunidad de Facalá, de Castrande, de los vecinos que siempre vienen a visitar para acá a Facalá. Vienen promociones, vienen de paseo. Facalá es un lugar muy visitado. Casualmente era cuestión de tres días han llegado de la Universidad del Serio, estudiantes de antropología, para acá a la fortaleza a acampar. Y ellos mismos, esos mismos muchachos me dicen, señora, la fortaleza es muy bonita, pero ¿qué pasa con ella? Está demasiado abandonada. ¿Por qué usted no acude? La comunidad va a las municipalidades a pedir apoyo. Deben de tener un apoyo muy de veras, porque sí realmente lo necesita esta fortaleza. Yo, con este mensaje, quiero llegar al doctor Leiva, Samuel Leiva del Consejo Provincial de Cadeascope. Pedimos de todo corazón, a nombre de la comunidad de Facalá especialmente, para ver si se pone la mano en el corazón y nos brinda su apoyo para poder arreglar esta fortaleza. Es una fortaleza que Facalá, con ella, es realmente visitada. No solamente, como lo vuelvo a repetir, por Cacerán, de Chocó, Pesa, Usar, vienen hasta de Trujillo, de Lima. Así que nadie se preocupa por ella. Nosotros acá siempre hemos pedido apoyo, pero de una u otra manera, bueno, no ha sido posible. Ahora yo lo que pido, y vuelvo a repetirle al señor doctor Leiva, de que de una u otra manera, queremos contar con su apoyo. Queremos que venga a Cacacalá, no solamente al centro poblado, sino que vaya a la fortaleza, se acerque a ver cómo está él. Más que todo, interceda con sus buenos oficios para las autoridades altas, para que puedan apoyar. Es cierto, ¿no? Eso es lo que está pidiendo. Yo sé que el doctor Leiva escuchando este mensaje. Yo sé, yo lo conozco. Casualmente ayer ha estado acá en Facalá, visitándonos, en la repartición de unos pañales para los niños de acá de Facalá. Muy agradecida estoy haciendo que yo casualmente estaba en otra reunión. Pero, le vuelvo a decir, como nosotros sabemos que tiene un buen corazón, él va a tratar de buscar los medios posibles, y acudir a personas que de una u otra manera, puedan facilitarnos con el apoyo de esta fortaleza. Claro, por supuesto. Este es el símbolo de todos los pobladores del distrito de Casagrande. ¿Qué nos mencionas después? ¿Hay algunas autoridades que se han manifestado en algo para poder ayudar? Bueno, yo casi no quiero entrar en muchos detalles, pero siempre, yo ya estoy cinco años con el cargo de atendente gobernadora. Siempre he tratado de pedir apoyo, y de una u otra manera, por X motivos, nunca se ha tratado, ¿no?, de que vengan a arreglarla. Pero esta vez, ya, por favor. Nosotros quisiéramos de que, ya que el señor Samuel Leiva está en el poder, trate con sus amistades, con, no sé, con qué persona apropiada para poder apoyarnos, lo haga. Y yo creo que sí lo va a hacer, porque el doctor Leiva se le ve que tiene ganas de trabajar realmente, ¿no? Y va a ayudarnos, y nos va a hacer que la fortalezca, de una u otra manera, sea arreglada. ¿Cuentan con apoyo de amigos que van a apoyar en esta institución de ustedes, Facalán? Sí, tenemos el apoyo, gracias a Dios, ¿no? Están integrados, ¿verdad? Sí, están enterados, y de una u otra manera, nosotros lo que queremos es ser una persona que nos dé una empujadita para poder nosotros tratar de arreglar todo esto, pues, ¿no? Entonces, de su palabra, de despedida para los pobladores de todo el valle. Yo agradezco mucho, más que nada, su visita, señor Marcelino, por el mensaje que quiero que usted mismo lo difunda, para que las autoridades observen, vean las imágenes de la fortaleza, cómo están, ¿no? Y escuchar mi mensaje de petición, encarecidamente les pido de todo corazón, a nombre de la comunidad de Facalá, que nos apoyen realmente. Es una fortaleza que, si ustedes observan, está abandonada. Es visitada, pero está abandonada, ¿no? Y si nosotros le damos más realce, va a ser más visitada todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que Facalá, Casarande, sea nombrado, ¿no? Por turistas que vienen de otro lado, vienen para acá, vamos a Facalá, va a haber más, aparte de que va a haber más negocio, vamos a ser más visitados, y encima todavía Facalá va a ser más reconocido todavía, ¿no? Como autoridad, se pone la camiseta, por la fortaleza de Facalá, usted. Exacto, así es. ¿Tiene que ser sí o sí? Sí, de hecho que se va a hacer, y yo creo en Dios, y se va a realizar, ¿no? Tenemos que tener bastante fe, y ahí vamos a salir adelante, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!